Ven y montate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu exesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve yaqui, tu eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve yaqui, tu eres la yoki Que tu eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tu dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Siguelo Vámonos pa' la danger song, que lo que ella lleva No sabe quiénes son conmigo, ella es otra versión Le gusta los feelings como hay versión Pa' calentarte yo tengo el don Llegaste cruz y te va el guardón Si lo estás pensando vete con niki Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes, yo no halo Pero voy a acribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame location que yo bajo y te lo instalo No te me vayas foco, ni te me pierdes tampoco Sé que te gusta el luz y tengo los besitos de coco Caíste poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony En el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony En el pony A tu ese cina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Axita Bellaki Tú eres la Yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Axita Bellaki Tú eres la Yoki Que tú eres under Lo quiero ver Te pones suzy Lo quiero ver Tú dices que eso rebota Lo quiero ver Diablo que abusé por él Quiero tocar y no ver Sigue en la Que le meta el flow, que le meta el swing Yo voy con tos y robí tu sing Que mueve el montón, que hace mal que el jean Dura como dumbbell sin ir la jean Tiene un algaje que le bronca Pero no cualquiera viene y se desmonta Redipe la bronca, me dicen el tonka Porque tengo más espuelas que ti tonka Si la presionas, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te precea Esa movie de bichote, no la capea Buscarla pa' que vea, te tira y te frontea Uy, oh Tiene un algaje que le bronca Pero no cualquiera viene y se desmonta Redipe la bronca, me dicen el tonka Porque tengo más espuelas que ti tonka Ya caché ese Pokémon Tu pelo es el Hakimón Pa' la Yoki se pare el sillón Y ven y montate en el pony En el pony Pareces un stripper en el cubo haciendo money Ven y montate en el pony En el pony A tu asesina bomb Yo le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bellaqui Tu eres la Yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bellaqui Tu eres la Yoki Yoki Ay Siguiente 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 Dice Siguiente ¡Gracias!